Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Aquí hablamos de videojuegos todos los días, así que si te gusta Xbox, si te gusta Playstation o Nintendo Switch, este es tu canal, así que te invito a que te suscribas y a que le des a la campanita para estar al día sobre todas las novedades en el mundo de los videojuegos. No sé si os acordáis de que Xbox tiene un programa llamado Rewards, Microsoft Rewards, que nos permite acumular puntos y estos puntos los podemos luego canjear por meses de Game Pass, por saldo de Xbox, lo podemos canjear incluso por tarjetas para comprar en tiendas, etc. Se puede canjear por muchas cosas y conseguimos estos puntos haciendo búsquedas en el buscador de Microsoft, jugando juegos de Game Pass, consiguiendo logros, diversas acciones, diversas situaciones que nos propone este sistema de Rewards y que si tú las realizas en el tiempo estimado, pues te llevan los puntitos. Gracias al sistema de Rewards yo consigo ahorrarme un dinero importante. El juego Sonic Origins lo compré directamente con Rewards o muchas veces cuando compro juegos digitales, pues me ahorro un dinerito. Normalmente, oye, pues si tengo 10, 15 euros ahorrados, pues lo invierto en el siguiente juego. También me he pagado algunos meses de Game Pass con este programa Rewards, así que es algo que me ha gustado mucho. Me ha encantado este sistema que creo que todavía no está implementado en todas las partes de América, ¿vale? Si hay algunos países de América que no lo tengáis, comentádmelo. De vez en cuando me lo decís y me decís, oye, pero es que en tal país no lo tenemos. Una pena. Pero aquí en España sí lo tenemos y mi experiencia con este programa no podría ser mejor. Pues bien, señores, PlayStation acaba de anunciar su propio programa de fidelidad muy parecido a Microsoft Rewards. Y el nombre que le han puesto ha sido PlayStation Star. Tenía que hacer la broma, señores. Es que ha sido leerlo y he pensado, Nemesis, Resident Evil 3, Jill Valentine por ahí corriendo. Es que me lo han puesto en bandeja, señores. Así que bueno, vamos a ver qué es este programa de fidelización de PlayStation que recuerda mucho a los Rewards. Y esto es buenísimo para los jugadores de PlayStation. Así que, señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, amigos, yo esto no me lo esperaba, ¿vale? Yo esto no sabía que iba a salir. No lo he visto en ninguna filtración de ningún insider ni absolutamente nada. Esto ha salido así de golpe, lo he visto en Twitter. Y vamos a ver en qué consiste, ¿no? Lo vamos a ver directamente en el blog de PlayStation en español. Presentamos PlayStation Stars, un nuevo programa de fidelidad. Perdonadme que cada vez que diga Stars es que me recuerda a Resident Evil 3 directamente, ¿vale? Aquí lo tenemos con el logo PlayStation Stars. Regístrate. Gratis, completa campañas y obtén premios. Esto nos lo comenta, lo ha escrito Grace Chen, vicepresidenta de publicidad en redes, fidelidad y productos licenciados. Vamos a leer el comunicado, a ver qué podemos sacar en claro. En nuestros 27 años de historia nos hemos guiado por los recuerdos duraderos y cariñosos que pueden crear unas experiencias de juego interesantes. Todas las personas que formamos PlayStation disfrutamos creando experiencias y productos únicos que deleiten a nuestros fans. Entre ellos se incluyen nuestras consolas, juegos aclamados por la crítica, desafíos para la comunidad, como Vence al Rey o Treat Codes, y eventos digitales y en directo como los State of Play. Ok, hasta aquí todo bien, no hay mucho que comentar. Hoy me complace anunciar PlayStation Stars, un nuevo programa de fidelidad en honor a ti como jugador por acompañarnos en este viaje sin fin. PlayStation Stars será gratuito cuando esté disponible este año. No nos van a dar una fecha concreta ahora mismo, pero estos son los planes que tienen, ¿vale? Una vez seas miembro, ganarás premios por completar diversas campañas y actividades. Nuestra campaña, Monthly Check-in, participación mensual, registro, ¿no? Darte jugar a algo cada mes, solo requiere jugar un juego para recibir un premio, mientras que otras campañas requieren ganar torneos, conseguir ciertos trofeos o ser el primer jugador de tu zona horaria en conseguir el platino de un título de gran éxito. Ahí la gente va a ir a tope con el tema de los platinos, que a mí me encanta, ¿no? Como vemos, jugando a un juego mensual vas a recibir un premio. Ya veremos en qué consisten estos premios. Pero en Game Pass también hay días que, en Game Pass, con los rewards, hay días que ganas puntos de rewards simplemente por jugar a un juego de Game Pass, ¿vale? Más o menos, la idea es muy parecida. Todos los miembros de PlayStation Stars tendrán oportunidades de conseguir puntos de fidelidad. Los puntos se podrán canjear en un catálogo que puede incluir fondos para el monedero de PlayStation Network y determinados productos de PlayStation Store. Como ventaja adicional, los miembros de PlayStation Plus que se registren en PlayStation Stars obtendrán puntos automáticamente al comprar en PlayStation Store. Entonces, vamos a analizar esto porque es muy interesante. Los puntos de fidelidad que vamos a conseguir jugando a juegos, consiguiendo trofeos, participando en competiciones, etc. Se pueden canjear en fondos, por fondos, en el monedero de PlayStation Network. Esto es exactamente lo mismo que podemos hacer con los rewards. Básicamente, los puntos que tenemos de rewards en Xbox los canjeamos por dinero, en saldo, saldo, ¿vale? Para comprar juegos, para comprar suscripciones, etc. Pues esta es una de las opciones que vamos a tener en PlayStation. Consigue el platino de The Last of Us 3. Me lo invento, ¿vale? O de Spider-Man 2, que ya está anunciado, ¿vale? Ya está anunciado. Venga, pues cuando consigas el platino, o si lo consigues en una franja de tiempo determinada, te vas a llevar X puntos que corresponden a tanto dinero, ¿vale? Y en determinados productos de PlayStation Store, yo que sé, a lo mejor te dan un DLC o te dan un skin para Fortnite o para el juego que sea, ¿no? Un traje nuevo para Spider-Man, lo que sea, ¿no? Recuerdo que con el primer Spider-Man, si conseguías el trofeo de platino, te daban un traje nuevo para poder usar en el juego de manera gratuita. Oye, está bastante bien. Bien, además, como parte de PlayStation Stars, anunciamos un nuevo tipo de premio denominado coleccionables digitales. Los coleccionables son tan diversos como nuestros productos y franquicias. Son representaciones digitales de elementos apreciados por los fans de PlayStation, como figuritas de personajes icónicos de los juegos y otras formas de entretenimiento. Así como dispositivos requeridos de la innovadora historia de Sony. Dispositivos queridos. No sé por qué he dicho requeridos, ¿vale? No tenía sentido la frase, por eso he vuelto atrás. Dispositivos queridos, ¿no? Dispositivos que, oye, que a lo mejor, yo que sé, una imagen de PlayStation 1 o de PlayStation 2, que hemos vivido muy buenos momentos con estas consolas. Siempre habrá nuevos coleccionables que conseguir. Coleccionables ultra raros por los que esforzarse o sorpresas para coleccionar simplemente por diversión. Bueno, este es otro punto interesante. Un punto que me recuerda muchísimo a las recompensas o logros que ha incluido Nintendo en su Nintendo Switch Online, en su sistema online. Que bueno, pues puedes conseguir diversas figuras o pegatinas, son como pegatinas, imágenes de personajes relacionados con ciertos juegos, como por ejemplo Zelda Breath of the Wild, Mario Strikers, había también de Animal Crossing y de Splatoon 2, etc. Y haciendo ciertas cosas, conectándote online, jugando a ciertos juegos, etc., ganabas puntos que podías canjear por estas pegatinas que luego te servían para crear un avatar propio. Y muchos jugadores que tengo yo de amigos en Nintendo Switch, pues lo han estado usando. Yo mismo lo he estado usando y cada equis tiempo creo un avatar nuevo, una imagen de perfil nueva con los coleccionables que he ganado. Entonces, oye, pues esto parece bastante interesante. Habrá que ver si esto sirve para crear fotos de perfil o no, para compartirlos en las redes sociales, no sé cómo irá. Pero me gusta porque aquí están unificando el tema de los rewards de Microsoft, que te dan dinero por hacer ciertas cosas, como decíamos, en saldo. Y luego el tema de los coleccionables de Nintendo, que está bastante bien. A ver, ya han dicho que estos coleccionables no son NFTs, ¿vale? No son NFTs, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que no hay ningún tipo de problema, solo van a ser coleccionables normales. Y esto es, bueno, pues otra vuelta de tuerca más, ¿no? Esperamos que este nuevo programa haga que recuerdes juegos antiguos a la vez que esperas con emoción el futuro de PlayStation. Celebramos las eras de videojuegos que hemos creado juntos, trazamos nuevos caminos para explorar y reunimos a los jugadores en celebraciones globales. Esto es solo el principio de PlayStation Stars, ya que el programa seguirá evolucionando con el tiempo. De momento estamos con las primeras pruebas del programa antes de su lanzamiento por regiones este año. Ojalá disfrutes del programa cuando esté disponible. Volveremos con más novedades próximamente, gracias por tu atención. Vamos a parar esto y vamos a hacer una evaluación general, os voy a dar mi impresión general sobre todo esto. Bueno, yo creo que solamente un hater de PlayStation se quejaría de esto. Yo creo que esto es bueno, lo mires como lo mires. Esto es buenísimo. Esto a los usuarios de PlayStation, y yo aquí llevo una camiseta de Xbox porque he grabado un video de Xbox justo antes que este, ¿vale? Debido a mi, bueno, pues a mi ritmo de vida, aprovecho y grabo dos o tres videos en un ratito para luego poder subirlos en diversos momentos. Ya que paso muchas horas trabajando y no me es posible grabar en diversos momentos, ¿vale? Simplemente por eso, ¿vale? Que algunas personas se ponen muy nerviosas según qué camiseta llevo en cada vídeo. Entonces, como comento, esto es algo bueno. Esto es algo buenísimo. Ya he estado leyendo por Twitter mucha gente diciendo que es que esto lo han copiado de Microsoft y que lo han copiado de Nintendo. Pues sí, eso está copiado de Nintendo y esto está copiado de Microsoft. En primer lugar de Microsoft y luego lo de las pegatinas de Nintendo. Pero es bueno, está bien. Está bien que lo hayan copiado. Microsoft nos estaba dando saldo por hacer ciertas cosas, por jugar a juegos. Y lo podíamos canjear en más suscripciones, en más juegos, en DLCs, en lo que quisiéramos. Y eso es bueno, eso no puede tener absolutamente nada malo. Bueno, ya veíamos a ciertos haters diciendo, oh, es que estás trabajando gratis. Estás trabajando gratis para Microsoft y yo no invierto mi tiempo en trabajar gratis para una empresa, no sé cuánto. A ver si dicen lo mismo ahora que han puesto esto. Porque entonces conseguir el trofeo de platino en una competición mundial, o el trofeo que sea, ¿vale? No tiene por qué ser solamente el platino. Y que te den X puntos de fidelización que luego se transforman en saldo. Oye, eso también va a ser trabajar gratis para Sony, ¿no? Pregunto. Porque ya veis, tengo que hacer un vídeo sobre las continuas contradicciones que hemos visto en el mundo de los videojuegos. Y cada vez que Sony ha tomado una decisión, perdón, una decisión acertada, porque esto es acertado, la renovación del PlayStation Plus me parece que en general, con algunas pequeñas sombras, pero en general creo que es algo acertado. Cuando Sony ha tomado estas decisiones acertadas, oye, siguiendo la estela que ha abierto Microsoft, yo creo que esto sigue la estela de Microsoft y es una respuesta a lo que están haciendo otras compañías. Y esto es fruto de una competencia sana. Competencia sana entre las empresas, ¿vale? Porque luego en Twitter cada uno se encuentra una barbaridad más grande que la otra, ¿no? Entonces, oye, pues me parece genial. Me parece genial porque esto además también va a ayudar a los usuarios de PlayStation Digital a que, oye, pues si te sale el Spider-Man y el Spider-Man sale a 80 euros. Porque en la tienda digital de PlayStation está 80 euros. Y tú puedes, oye, pues conseguir 10, 12 euros en saldo, pues te ahorras ese dinerito. Y te compras el juego y ya no pagas los 80 euros. Y a lo mejor lo has conseguido, se consigue jugando y haciendo cosas relacionadas con PlayStation. Porque yo directamente intento conseguir los logros, me gusta. Hay gente a la que le da igual los logros y es perfectamente logros-trofeos, ¿no? Muchas veces digo ya logros porque juego más en Xbox, pero también trofeos, ¿no? Que es lo mismo al final. Hay mucha gente que pasa de ellos y esto es perfectamente válido. Pero a mí me encanta el tema de los logros, de intentar conseguir los trofeos de platino, etc., ¿no? Darle tantas vueltas al juego como puedas. Tanto Uncharted 4 como The Last of Us 2 para conseguir el trofeo de platino en cada uno de estos juegos. Los he tenido que terminar cuatro veces. Me podéis decir, no, bueno, pero es que, Hammer, es que The Last of Us 2 a lo mejor puedes conseguir el trofeo de platino en dos vueltas. Bueno, yo he necesitado cuatro, ¿vale? Yo he necesitado cuatro porque a lo mejor me ha costado más encontrar ciertos coleccionables o el motivo que sea. He disfrutado mucho de las cuatro vueltas desde The Last of Us. En Uncharted se me hizo un poquito más pesado por el trofeo de los delfines que, no sé, tres o cuatro horas intentando conseguir que se unieran los delfines a seguir a la lancha y no había manera, ¿vale? No sé si sería por algún bug que tenía el juego, no lo sé. Ese fue para mí el trofeo más pesado, de los más pesados que he conseguido en un juego, ¿no? Pero bueno, como digo, me parece que esto es genial y que sí, están siguiendo la estela de Xbox. Pues bienvenido sea, bienvenido sea. Esto es bueno. Esto es bueno. Bueno, no creo que nadie se pueda quejar y cuando PlayStation hace las cosas bien, pues hay que decirlas. Esto llega este año, estamos ya en julio, así que supongo que para septiembre, octubre, noviembre quizá, ¿no? Y al final todo esto, igual que lo hace Microsoft, igual que lo hace Xbox, tenéis que entender que esto lo que busca el verdadero, lo que realmente está buscando PlayStation, igual que lo hace Xbox, es que pasemos más tiempo jugando en sus consolas directamente. Así de claro. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pases jugando en una consola, en una plataforma, más probable es que al final acabes gastando dinero y comprando juegos para esa plataforma. ¿Por qué yo suelo comprar, que te digo yo a ti, si sale ahora, ahora sale Callisto Protocol, ¿no? Callisto Protocol sale a final de año, en diciembre creo que es. ¿Dónde lo voy a comprar? Pues lo voy a comprar en Xbox, porque es la consola en la que estoy haciendo mi colección de juegos actuales, third party, tanto los propios como los third party. Y es donde juego más. Pues ¿dónde voy a comprar el juego? Pues lo voy a comprar en aquella consola en la que yo voy a jugar más. También es juego que compro en PlayStation, sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero normalmente un usuario tiende a gastar más dinero en la consola en la que más tiempo invierte. Es así de claro. Si yo en PlayStation juego menos, voy a priorizar los juegos en Xbox. Una persona que al revés juegue más en PlayStation, al final acabará comprando más juegos en PlayStation. Más motivos para renovar suscripciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, esto es lo que busca PlayStation. Eso es lo que busca porque tanto PlayStation como Xbox y también Nintendo Switch, ellos monitorizan todo lo que hacemos. Ellos monitorizan los juegos que hemos comprado. Ellos monitorizan el dinero que hemos gastado. Ellos monitorizan los trofeos, logros que hemos conseguido. Y también, sobre todo, las horas de uso que hacemos con cada una de nuestras cuentas en las distintas consolas. Entonces, seguramente, oye, desde mi punto de vista, pues PlayStation habrá visto. Oye, pues el señor Skyhammer antes jugaba, no sé, yo qué sé, 400 horas al año y ahora ha bajado a 150 en PlayStation. Vamos a hacer algo para que el señor Skyhammer invierta más horas en PlayStation. Los datos son inventados. Realmente no sé cuánto juego al año en PlayStation. Aunque, bueno, en ExoFace tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, como digo, el objetivo es claro. Simplemente que pasemos más horas jugando. Si, oye, nosotros pasamos más horas jugando porque te están dando una competición, unos puntos, un coleccionable, tal y cual, al final son tonterías, para que nos entendamos, que a los jugadores nos gusta bastante. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta, como digo, competir por los logros. Me gusta competir conmigo mismo, en este caso, por los platinos. Con los logros es verdad que a lo mejor estoy con mi hermano ahí intentando ver quién consigue más puntos de logros cada mes. También depende, ¿no? Si de trabajo estoy hasta arriba, pues es imposible competir. Pero sí me gusta intentar conseguir ciertos juegos al 100%. Por supuesto que sí, con su trofeo de platino y todas sus cosas. Para mí esto es importante. Es algo que he hecho mucho de menos en Nintendo Switch. Pero porque me gusta. Y así de claro, ya digo, hay gente a la que no le gusta este tema y no pasa absolutamente nada porque es algo opcional. Así que, bueno, no sé qué opináis vosotros. Dejadme un comentario con todo lo que opináis de este PlayStation Stars, que a mí me parece que es una gran noticia. Yo, sinceramente, no veía que PlayStation fuera a hacer algo así. No lo veía. Había mucha gente que decía, no, pero es que Xbox te da puntos de rewards y luego es saldo porque Microsoft se lo puede permitir. Bueno, parece ser que PlayStation también se lo puede permitir, ¿no? Porque PlayStation en ingresos, en la sección de videojuegos, está muy por encima de Xbox, ¿vale? Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, bueno, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. En cuanto haya novedades, pues como siempre las traeré al canal y me parece una maravilla esto. Me parece genial. No creo que nadie pueda criticar esto. ¿Qué le vas a criticar? Si es algo que suma. No faltarán vídeos y comentarios de haters diciendo, no, pero es que PlayStation ahora lo hace tal. Pues bien, que lo haga ahora. Que lo haga ahora. No, es que esto es una basura. ¿Basura por qué? ¿Qué tiene de malo esto si solamente te da cosas? ¿Que no las quieres? Pues no le hagas caso, ya está. ¿Que las quieres? Pues consíguela a mí como usuario de PlayStation. Oye, pues me ha ilusionado bastante. Me ha gustado mucho la propuesta. Quiero saber más. A ver qué podemos hacer. A ver qué me van a ofrecer. Y ya está. Me parece genial. Así lo digo. Parece genial. Quiero saber qué opináis vosotros. Y esto, esto es consecuencia de la competencia. El hecho de que Xbox haya tenido el programa de rewards, que Nintendo haya ofrecido lo de las pegatinas y demás. Todo esto es parte de la competición sana, entre comillas, que hay entre las empresas. Oye, que tú estás ofreciendo esto. Yo voy a intentar ofrecer algo como mínimo igual de bueno o tan bueno como pueda. O mejor. Y luego Xbox pues tendrá que ofrecer más, etcétera. Cada una tiene, como digo siempre, tanto PlayStation como Xbox tienen que convencernos de que invirtamos nuestro dinero y nuestro tiempo en su propuesta, en su consola y en sus juegos. Así que yo quiero que se peleen por mi tiempo, por mi atención y por mi dinero. Y cuanto más peleen entre ellas, más beneficiado saldré yo como usuario, que es lo importante. Así que señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Si es la primera vez que llegas, te invito a que te suscribas. Os invito a todos a que me dejéis un like, que no cuesta nada. Y como siempre, si alguno de vosotros quiere llevar su apoyo al siguiente nivel, tenéis la pestañita para haceros miembro. Y tenéis también el Super Gracias. Os dejo un par de vídeos por aquí y me quedo leyendo vuestras impresiones sobre este PlayStation Stars que tanto me está sorprendiendo y espero que conozcamos más pronto. Así que señores, sin nada más, nada más que decir, solamente esperando vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.